¿Qué es el CarPlay? A día de hoy, en el 2022, todavía me siguen llegando clientes que no saben en qué consiste. Otros ni siquiera conocen ni la mitad de las funciones que tiene. ¿Tú sabes qué es? ¿Crees que lo sabes todo sobre el CarPlay? Pues si es así, quédate hasta el final del vídeo que te lo vamos a explicar. Apple CarPlay es la forma más inteligente y segura de utilizar tu teléfono mientras conduces. Este sistema consiste en conectar nuestro teléfono a la pantalla de nuestro coche, ofreciéndonos un interface súper intuitivo con la que podemos usar diferentes aplicaciones, como bien sabéis Spotify o tu navegador, Google Maps, Waze, el que quieras, entre otras muchas opciones. Recibe notificaciones, haz llamadas, mensajes y disfruta de la música sin desviar la vista de la carretera. Todo en el salpicadero. Además, con la nueva ley de tráfico sabéis que los soportes para móviles quedan prohibidos. Por tanto, este sistema se vuelve aún más interesante y necesario para el día a día. ¿Cómo saber si tu coche dispone del sistema de Apple CarPlay? Bueno, pues la verdad es que es bastante sencillo. Desde el propio menú de infoentretenimiento de tu coche hay una opción que pone media y si vas bajando llegarás a una opción que pone CarPlay. Seleccionarías, vincularías tu teléfono y ya podrías empezar a manejar este maravilloso sistema. Otras opciones que se nos han dado es, no aparece nada, pero tú en cuanto le das a vincular tu teléfono por la opción de Bluetooth y seleccionas, una vez que vinculas el teléfono automáticamente también te aparece la opción de si quieres CarPlay. Y la tercera opción sería por cable. Ninguna de estas anteriores podría o no funcionarían, pero si enchufas el USB al teléfono directamente en cuanto tu pantalla reconoce que has enchufado esto, y aparecería un menú como Aceptar Apple CarPlay. Y por último, todos los que dispongáis de un coche por debajo del 2016 no penséis que viene con Apple CarPlay, aunque nosotros os lo podemos poner. ¿Cómo instalo CarPlay en el coche? Desde Madrid Audio os podemos ofrecer diferentes posibilidades para integrar este sistema en vuestras pantallas, dependiendo del coche que tengas. Os contamos desde la más sencilla a la más compleja. Evidentemente la más sencilla es la más barata y la más compleja pues es un poquito más cara, pero no depende de nosotros, eso al final depende de vuestro coche. La primera opción es mediante activación. Esto significa que el coche es como que viene preconfigurado para poderle meter a través del puerto BD la activación y acceder a darle al OK para que tengáis el CarPlay en vuestra pantalla de origen. Este proceso evidentemente es el más rápido y es el más barato. Segunda opción y es un poco la intermedia en los que no se puede hacer la activación y no quiere la tercera opción que sería cambiar la pantalla, disponemos de unos kits, unos interfaces. En este caso de nuestra queridísima marca AutoKit, es un interface que ya tenemos muy probado, muy testado y que la verdad es que va de maravilla. Pues a través de este sistema podríamos tener el CarPlay en nuestra pantalla de origen de una forma totalmente integrada. Y bueno, vamos a por la tercera opción que evidentemente pues es la más cara, pero también a su vez es la más compleja y completa. ¿Por qué digo esto? Porque si tienes una pantalla que ya está obsoleta, la más básica dentro de las opciones que en tu vehículo adquiriste, tenemos la opción de nuestro queridísimo amigo Navison, que nos proporciona una pantalla muchísimo más grande, 100% compatible con nuestro coche, táctil, que en muchos vehículos vuestros como bien sabéis no es táctil. Y de esta manera vamos a poder tener también el CarPlay y luego, como os he dicho, muchas más opciones como aplicaciones, Android Auto, etc. Con lo cual, esta es la tercera opción más cara, pero bajo mi punto de vista la más completa. Bueno, os voy ahora a pasar a explicar el funcionamiento de CarPlay en nuestro coche. Como bien dice la página de Apple, leer y escribir ahora es hablar y dictar. ¿Por qué dice esto? ¿O cuál es su significado? Podemos directamente manejar nuestro CarPlay sin quitar las manos del volante. Con nuestro buen amigo y acompañante. Oye Siri, llévame a Madrid Audio. Una posibilidad es Madrid Audio, en calle Varsovia. ¿Quieres este sitio? Sí, sí, claro. Aquí tienes las indicaciones hasta Madrid Audio. Iniciando la ruta hacia Madrid Audio. Bueno. Has llegado. Vale, lo sé. Vale, lo que os quería decir. Habéis visto lo sencillo que es manejar nuestro navegador directamente con el control de voz. No os preocupéis. Hay a veces que a Siri se le va un poco la olla y no nos hace demasiado caso o interpreta otra palabra. Eso puede ser porque haya mucho ruido dentro del coche o lleve las ventanillas bajadas o incluso la música muy alta. No os pongáis nerviosos. No os pongáis nerviosos. Bajar la música, subir las ventanillas y hablar alto y claro. Con estos comandos Siri no te va a fallar. Punto número 2. Ahora directamente en este BMW tenemos la opción de ciertos ajustes, aparte de hacerlo por voz, pero también directamente desde la pantalla podemos manejar todas las aplicaciones específicas de Apple CarPlay, ¿vale? Como puede ser, podemos enviar mensajes, podemos enviar WhatsApp también por voz, podemos controlar nuestra lista de reproducciones también por voz. Tenemos también directamente nuestro calendario en el cual nos va a decir los eventos que tenemos en el día de hoy. Tenemos Waze, tenemos Google Maps y si eres amante de la buena radio, tenemos hasta el MyTuner Radio, que es una aplicación que directamente es digital, o sea, no entra como la radio de nuestro propio coche. Directamente pulsando el MyTuner accedemos a todas las radios en modo digital compartiendo datos desde nuestro teléfono. Podemos seleccionar, en este caso, por ejemplo, la COPE, Honda Acero, Favoritos, los Podcasts, o sea, tenemos un mundo de soluciones en nuestra pantalla del propio coche. Sin más, espero que con estas pinceladas e información que os he dado, pues bueno, pues empecéis a manejar vuestro CarPlay. Bueno, y para todos aquellos que os habéis tragado esta chapa, espero que os haya sido interesante y útil, sobre todo para que sepáis lo que es el CarPlay y la gran cantidad de cosas que puedes hacer con él, ¿vale? Vamos a sortear un interface de nuestros amigos de AutoKit, ¿vale? O sea, que estaros muy atentos a nuestros canales Instagram, TikTok, donde esta semana os comentaremos todas las bases para participar. Sin más, me despido. Acordaros que, si os ha gustado, suscribiros al canal, darle a la campanita, porque siempre intentamos daros un contenido de valor.